Hoy amanecimos con seis pacientes internados, ha estado bajando, las últimas semanas sigue hacia la baja, cada vez son menos los que se internan y los que vienen a consultar. De esos seis tenemos solamente uno que está muy delicado, que está intubado. Gracias a Dios en estas dos últimas semanas no hemos tenido disfunciones, por COVID no. Sería muy difícil a nivel mundial con pandemias anteriores, regularmente se dan tres subidas, tres olas, puesto que ya para la tercera ola ya la mayoría de las personas deben estar vacunadas y ya han hecho lo que le llaman la Secretaría de Inmunidad de Rebaño, ¿verdad? Ya muchos nos dio COVID y no nos dimos cuenta, entonces ya tenemos ciertos antígenos ya en el cuerpo de defensa. Seguimos en semáforo amarillo. Lo más recomendable, o sea, las recomendaciones de las secretarias es uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia. Ahora, lo de Halloween, pues se acostumbra mucho, tradición americana, ¿verdad? Aquí, de andar pidiendo dulces, son actividades al aire libre, lo mismo en los panteones. En los panteones creo que Coepris iba a restringir la entrada a muchas personas, ¿verdad? Que no hubiera, a pesar de que es el aire libre, que no hubiera mucha afluencia en los panteones, exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!